Hola José Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Bueno, puede ser buenas tardes, puede ser buenas noches o buenos días porque esto va a ser pasado constantemente en las plataformas digitales, etc. Pero lo más importante, aparte de que estábamos antes de cámara, yo te pregunté, no voy a hablar de intereses ni mucho menos, pero ¿por qué yo, como comprador, debo venir a un realte group y no voy a tantos que se anuncian en la televisión, en las redes sociales, etc., etc.? Bueno, pues ahora te vamos a pasar con nuestra coordinadora, la señorita Mayra. Mayra, yo te voy a hacer la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué tenemos que venir una persona que quiera comprar? Yo, por ejemplo, mi productor es el que quiere comprar una casa. Yo le dije, bueno, tienes que ir a un realte group porque ahí te van a estar muy bien. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y las sinfín de gastos que andan ofreciendo casas de Mayra? Todos son buenos, pero nosotros invertimos el tiempo y tenemos el conocimiento para que la experiencia de la compra de una casa, que es una cosa muy importante, es posiblemente la inversión mayor que una persona hace en toda su vida. Pues, fíjate, mi trabajo es yo coordino el rastreo de información sobre propiedades a vender y a comprar. Y eso quiere decir que yo voy a ir a verlas, yo voy a chequear el mercado, a ver en cuánto se está vendiendo en el área, si están en buenas condiciones, todo ese tipo de cosas para el que quiere comprar una casa cuando vengan a tenerlas listas. Oye, a mí me contaron que tú eres la más experimentada en todo lo que es este asunto de explicarle a las personas. Así que, a mí me gustaría que así como me explicaste a mí, le explicaras a todos estos que van a estar en Facebook, si ven Nautas, le llamo yo, para que vengan y llamen al número de teléfono. ¿Cuál es el número de teléfono? El número de teléfono es 305-593-0022. Y cantadito, ¿no lo puedes hacer? Fíjate, es que tengo tan buena voz que tal vez me empleen para eso. Y a mí me gusta el real estate. De cualquier modo, aquí estamos siempre. Está Old Broker de nuestra oficina, que se llama Olga Adré, que está Jenny. Vamos a hablar con ella también, pero también vamos a hacer, como en una forma roja, que pase nuevamente Jenny, que se ponga al lado tuyo. Jenny, ven para acá. Lo importante, una cosa que no hayan mencionado, es que cuando las personas vienen aquí, nosotros también coordenamos el proceso. Ya le referimos a la persona que va a hacer la hipoteca, le hacemos la pre-cualificación. Si tiene un problema de crédito, le referimos a una compañía que le puede ayudar un poquito para mejorar esos scores del crédito. Y si yo tengo una oferta de otra parte, de otra casa que fue a visitar determinada, ¿ustedes tienen listado que puede, en un minuto determinado, coincidir con la persona que me está vendiendo una casa en tal ciudad y en tal lugar o no? Totalmente. Nosotros podemos representar al comprador buscando una propiedad con otro. Sí, pero si yo ya la busqué ya, por ejemplo, ya la tengo en el área. Pero, ¿tanto ese realto como ustedes pueden tener ambos realtos en la misma propiedad o no? ¿O en una sola? Podemos coordinar. Una propiedad que está listada por un re-attern, es una persona que el vendedor empleó. Y cuando vas a hacer todo el proceso, solamente porque nosotros podemos coordinar todo ese proceso. ¡Ya está sonando el teléfono! ¡No, no, no! ¡Ya está sonando el teléfono! ¡Increíble! Está una cosa rápida, ¿eh? Y está llamando para, ¿para qué será? ¿Para comprar una propiedad? Oye, puede ser. Atienda, atienda. Comprar, vender, alquilar. O si tú eres el dueño de la propiedad y quieres ponerla para arrendamiento. Nosotros felizmente te conseguimos también un cliente. Bueno, entonces me falta... Escucha los teléfonos, ¿cómo están? Tú eres como que muy efectivo, ¿eh? ¡Claro! ¿Estás oyendo? Pero yo quiero que pase a Olguita también. Vamos a ponerla. Oye, Olguita, por favor, acércate en este orgánica clip que estamos haciendo para otro reality group. Venga, Olguita, ahí viene Olguita ya. Se ha demorado un poco, se hace esperar como las grandes estrellas. Entonces yo me voy a acercar a ella. ¿Qué tal, Olguita? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo vas a hacer? Muy bien. Oye, ¿me puedo sentar? Sí, claro. Adelante. Bueno, vamos a hablar de propiedades. Corto, preciso y conciso. ¿Podemos hablar de algún interés determinado o no? ¿O no hay todo? ¿Algún interés, por ejemplo, te quiero comprar una casa? ¿Tienen algún interés? Ahora he visto mucho, yo no entiendo nada de esto. El 4.1, 4.3. ¿Qué es eso? Explícame. Esos son los intereses, pero en realidad ya han subido un poquito. No, oye, yo he visto aviso que dicen 4.1. Y si la persona que está viendo esto y dice, no, no va a ver 4.1, tienes que hacerle el 4.1. Claro que sí. Si no, ¿cómo? Dependiendo de cómo está el crédito de las cositas, pero sí, sí es posible coger el 4.1 en internet. Y aprovecha, ¿hay alguna casa que tú quieras ofrecer una sola? Pues si no, vamos a estar día grabando. Tiene un listado enorme. No lo he visto, pero sé que lo tiene. Dime alguna que tú quieras ofrecer. A ver, algún precio para que la gente diga, wow. Tengo la solución. A ver. Estaba viendo y veo que estás buscando una casa. Claro. Pero ¿la quieres para vivirla o como inversión? La verdad que yo diría que para inversión. Que me aconsejas, como me aconsejas, por ejemplo. Por ejemplo, en este momento los alquileres están tan elevados que una inversión es una cosa fantástica. Tenemos una casa en el corazón de Jaya Lía, que es un duplex. Tiene, el frente tiene cuatro cuartos, tres baños, el fondo tiene dos cuartos, un baño y sería ideal. Pero si no fuera eso lo que quieres, tenemos una también en Homestead, que tiene piscina, tiene terraza, tiene parqueo y está en muy buenas condiciones, tres cuartos y dos baños. Si yo estuviera viendo este clip, diría, ¿y cuánto vale? Entonces quiero el teléfono. ¿Y dónde están ustedes? Ah, 305-593-0022. De nuevo. 305-593-0022. Entonces, voy a avisarle a todos mis amigos y a todas las amistades y a todos los productores de televisión que tienen que ir a una sola parte. Que todos los caminos conducen a un muy alto grupo. A Only Realty. Ok, muy bien. Terminamos, señor director. Pero, oye, oye, pero me falta algo más. Me falta algo más decir a mí. ¿Por qué deben venir aquí? Porque tenemos la experiencia, el conocimiento e invertimos el tiempo necesario para buscar la propiedad perfecta para ese cliente nuestro que quiere comprar, alquilar o que está interesado en vender. Oye, y Jenny, pero yo quiero que Jenny se acerque aquí, que es la modelo de Otri Realty Group y que es el teléfono también. Ahí está. ¿Qué te parece? Ahí viene, ahí viene Jenny, ¿eh? Jenny. ¿Quién son? Ay, José Miguel. Ok, 305-593-0022, ¿ok? Ok. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.